Por eso también les queremos presentar el siguiente reportaje, también realizado por nuestra compañera María José. Se trata de un grupo de jóvenes que en bicicleta quieren hacernos saber la importancia que tiene el agua, el elemento vital, el más importante para la vida en el planeta Tierra. Para la mayoría de ecuatorianos acceder al agua es muy fácil, tan solo abrir una llave y listo. Pero estamos en tiempo de escasez. La época de tinieblas llegó nuevamente al ecuador. Los apagones de luz son en gran medida resultado del cambio climático, un hecho real global con diferentes síntomas alrededor del planeta. Huracanes en El Salvador, tifones en Filipinas, olas de calor en Europa, sequías en el ecuador. El problema de fondo es la sequía y no es algo natural, es algo que nosotros lo estamos provocando y que no es muy tarde todavía para cambiar las cosas. El mundo necesita jóvenes que creen conciencia y en Ecuador ya se está tomando acción. Yacuñán es un proyecto que se enfoca en la conservación del agua y el aire. Un grupo de 12 ciclistas ecuatorianos emprenderá una aventura por Sudamérica recorriendo una ruta estratégica, el camino del agua, lo que significa en Quichua, Yacuñán. Más de 8.000 kilómetros en bicicleta siguiendo una de las vías más desafiantes, la cordillera andina. Esta iniciativa promoverá la bicicleta como medio de transporte alternativo y concienciará sobre la crisis del agua que vivimos actualmente a nivel global. Aquí el río Machangar es un río que cruza toda la ciudad, de sur al norte, toda la ciudad, y es uno de los ríos más contaminados del país. O sea, se puede abrir claramente con toda la espuma. La travesía empieza en Quito y termina en las cataratas del Iguazú. Contemplará 12 lugares importantes para la conservación en varios países del sur. Vamos a ver cómo son los sistemas de agronomía, los sistemas de riego, qué tanta contaminación hay en las aguas. Uno de los puntos claves será el lago Titicaca en la frontera peruano-boliviana, que está evaporándose debido a los prolongados veranos y del cual dependen dos y medio millones de personas. Otro sitio estratégico será el río de la Plata en Argentina, considerado como uno de los cinco ríos más contaminados del mundo. El compromiso que sienten estos jóvenes por la naturaleza fue evidente al ver que fabricaban sus propias alforjas. Maletas especiales para la bicicleta, a partir de pomas recicladas de aceite. Con este mensaje de conservación, esperan contagiar este espíritu positivo a los jóvenes de Sudamérica y el mundo. Yo creo que toda esta iniciativa, viniendo de jóvenes, va a impulsar a que más movimientos den a nivel mundial y poderle hacer al mundo que abra los ojos sobre lo que está pasando. Ahorrar agua no es tan difícil. Cuando te laves los dientes, utiliza un vaso para no desperdiciar mucha agua. Recoge el agua de lluvia. No tomes duchas más largas de cinco minutos. No laves tu automóvil con manguera. Arregla las fugas de las tuberías. ¡Ya su llán! ¡Cicleando por el agua!